I got chills that I'm multiplying. Yo mami a Gaia, diferentes cosas, que yo fui con ella a la feria, también fui a la cabina con ellos, que su papá nos ha invitado, bueno, con ellas mismas, entonces, y con ellos, porque su padre es uno de los amigos de Troy, entonces, Troy tenía mucho que se había desconectado de él, porque ya no vivían en el mismo lugar, entonces, Troy se dio cuenta que tenía una niña y de la misma edad de Gaia, bueno, ella le lleva a Gaia algunos meses, que ella cumple año primero que Gaia, pero después se juntan en edad, se fueron a eso y yo ahora mismo me voy a preparar, me estaba tomando el café en la mañana, me voy a preparar para, me voy a arreglar el pelo y me voy a preparar para hacer el arbolito, la última decoración, les cuento mi gente que yo no sé si la última decoración va a ser la que yo quiero, yo la voy a dejar por unos días y después voy a retomar la roja, porque es mi favorita, la que yo he hecho de roja en lágrima, en cristal, mientras me tomo mi café, vamos para la ventana, para hablar un poquito, déjenme retirarlo un poquito, porque también, ni tanto, ni tampoco, Dixibel, ok, déjenme les cuento, que hace unos días atrás, no unos días, hace tiempo atrás, yo hablé con mi tía y yo le dije que hay personas que tienen un sueño, hay personas que su sueño es hacer su casa y tener una casa con piscina, una casa grande, una casa con muchísimas habitaciones, que puedan tener empleados, que puedan ir a vacacionar esa casa, etcétera, y yo tengo ese sueño cumplido de hace mucho tiempo, gracias a Dios, que toda la honra sea de Dios y todas, 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 todas las cosas bonitas que a mí me han pasado son gracias a Él, y ya yo lo cumplí, pero ese no era mi sueño nunca, este era el sueño de mis padres, entonces, como sueño de mis padres, siempre me entusiasmaron a yo ver ese rancho, como mi madre le dice, he terminado, a yo poder ver que yo hice algo en la vida, porque como dominicanos nos vemos como que hicimos algo, esa es parte de nuestra cultura, cuando nosotros tenemos una carrera o un hogar funcional, un hogar que basa en todas las enseñanzas que nos dieron nuestros padres, porque hay personas que se desvían y deciden ir por el camino incorrecto, no tiene nada que ver con religión esto, que pueden ser millonarios, pero son corruptos, y que no pueden disfrutar de su vida porque no se pueden sentar, que todo el mundo lo vea, porque hacen negocios ilícitos y ese tipo de cosas, entonces, para nosotros ese es el sueño y parte de nuestro sueño es también tener un rancho, tener una casa que por más pequeña que sea, sea una casa que tú construiste, sea una casa que tú invertiste en eso, que esas paredes subieron con el dinero que tú trabajaste, bueno, todo el mundo tiene ese sueño, pero mi sueño, mi sueño, es yo tener una casita de campo, que solamente tenga tres habitaciones, y tenga un baño dentro, un baño que todos puedan compartir, una casa que sea de madera, aunque su cimiento, la base sea de concreto, para evitar que la madera se dañe con el tiempo, que tenga un piso que solamente sea de cemento, pero bien pulidito, que se vea bonito en gris, y que esa casa sea pintoresca, que parezca una cabaña de color madera y todo, y en República Dominicana son de colores, pero aquí la pintura de colores no es como de mi agrado, entonces yo quería esa casa así, y soñaba que cuando me despierte, todavía sueño, porque ese sueño está y yo sé que Dios me lo va a hacer cumplir, no sé dónde, pero me lo va a hacer cumplir, no me importa en qué lugar del mundo, ese es mi sueño, que cuando yo me despierte en las mañanas, yo no vea ningún vecino, yo no vea la casa del frente, y no porque yo no sea, no porque yo sea una persona de pocos amigos, aunque lo soy, yo para tener un amigo lo tengo que elegir, y bien elegido, no es eso, yo quiero una casita de campo donde yo esté rodeada de naturaleza, porque ya ustedes me conocen, yo soy una persona que me gusta la naturaleza, mi casa está en la ciudad que lamentablemente antes estaba retirada de la ciudad, en República Dominicana, mi casa era en un lugar que no era ni siquiera barrio, y esos lugares lo han ido convirtiendo en lugares de recreación para las personas, para que las personas se entretengan, ya que queda la salida muy pronto a la playa, porque es ahora el nuevo boom del momento para negocios, entonces yo no quiero eso, yo quiero algo alejado de todo el mundo, que yo no escuche la música, sembran muchas flores, muchas plantas, quiero sembrar plátano, quiero sembrar guineo, quiero sembrar yuca, y mi tía me dijo, si ese sueño está tan lejos, digo yo, ¿por qué? me dice, porque aquí la delincuencia está tan mal, que si tú construyes una casa de madera, no es de madera, te quitan la madera y te destruyen, te quitan el inodoro, y si alguien no está ahí, mientras esa persona que tú dejes cuidándotela se va, acechan y te quitan el inodoro, te quitan el lavamanos, te desmantelan todo, porque así es que está la delincuencia, entonces, me quedé con eso, estoy tan contenta, mi gente, estoy viendo mi contenido primero, ahí detrás, porque eso sí, si tú no eres fan de ti misma, quién más va a ser fan tuya, y en lo que está la televisión por ahí, déjeme ponerle en silencio, déjeme ponerle en silencio, estoy tan contenta, mi gente, porque me llegaron dos cosas, que yo vi a creadores anunciarlos, no sé si fue colaboración o si ellos lo compraron, pero yo lo obtuve, mi gente, yo lo obtuve, y es que ustedes saben, que quien me ayudaba a poner las cosas de navidad, era el comendador, y como él me ayudaba a poner las luces de navidad, y esas cosas, siempre las poníamos tarde, y era un lío, porque teníamos que desenredar, etcétera, 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 y yo vi, bueno, las luces, vamos a hablar de las luces, de último, hablar de lo más importante, porque les voy a hacer un video de esto, les voy a hacer un reel, les voy a hacer un short, les voy a hacer un tiktok, y les voy a hablar de esto, porque esto es para la seguridad de los niños, porque, ustedes saben, que no lo voy a mencionar el nombre, por si acaso, porque yo no sé, como YouTube vende cosas ahora, yo no sé si, si te lo penalizan, no sé, pero, son estos rastreadores, miren mi gente, estos rastreadores, se conectan a tu iPhone, no tienes que bajar ninguna aplicación para ellos, porque estos son compatibles con Apple Find My, entonces, a mí me gustaron, viene en un set de cuatro, de colores, o negro solamente, yo lo cogí de colores, y tú lo pones ahí, es bien fácil de instalar, mi gente, de activar, tú nada más lo tienes que encender, va a Find My en tu aplicación, que regularmente tú lo tienes en tu teléfono, para cuando se te pierde encontrar tu teléfono, y ya con eso, mi gente, ya con eso, tú puedes rastrearlo, yo quise obtener esto, porque hay tantas cosas ahora mismo que pasan, que cubro a mis hijos con la sangre poderosa de Jesús, pero uno tiene que ser precavido, porque uno no sabe lo que va a pasar, lastimosamente no somos adivinos y que Dios nos libre, pero, con esto, mi gente, yo le puse uno en la mochila a mi hijo, y también le puse uno en la mochila a Gaia, son cuatro, le voy a poner uno en los zapatos que Gaia más usa, para que también ella los tenga, porque los zapatos, la mochila se puede tirar en cualquier lugar, pero los zapatos siempre lo va a tener puesto, y esto me encantó, si usted tiene un carro, se lo puede poner al carro escondido en cualquier lugar estratégico, por si se lo roban, lo puede poner en su bolsa de mujer, hace la misma función que hace el de Apple, y déjeme decirle que cuesta menos, ya con más detalles se lo enseño en un video específicamente que le esté hablando de ello, entonces, miren lo que yo me adquirí, yo había visto esto, mi gente, no le voy a negar, había visto esto, y yo decía, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo las quiero, estas luces de Navidad, que no son solamente de Navidad, son de todo el año, pero lo que yo me quedé, de verdad, me quedé impresionada, fue con el paquete, el paquete viene, miren, bien fino, y por dentro, miren, viene una cosa muy fina, la calidad de ellas, que ya la abrí también es fina, esas son unas luces que se ponen alrededor de la casa, yo cogí 100 pies, yo voy a ver si 100 pies me da a mí, yo les voy a decir a ustedes, qué tan, qué tan son, son buenas, ellas son buenas por los reviews que tienen Amazon, por los reviews que han hecho de las personas que, como yo, lo compraron, yo compré esto por los reviews, de otras creadoras que la han comprado de habla inglesa, y déjenme decirle, mi gente, que yo les voy a decir, miren la pintura de un proyecto que estaba haciendo con Gaia, mira que bien yo me bañé, bueno, eso es un llevado que yo tengo de cocina, pero miren, eso ahí es de cosa, entonces, también les voy a hacer un video de eso, continuemos con el video del día de hoy, que estoy emocionada, estoy es, esto es chocolate, yo estoy es, es eléctrica, eléctrica, porque me llegaron dos cosas que de verdad quería, y Dios a mí me está, bendiciendo con las cosas que yo necesito, me está dando los recursos, para que yo pueda adquirir las cosas que yo necesito, y que mi corazoncito ha anhelado, que aunque son cosas materiales, como seres humanos, siempre queremos algo, y en este caso, yo quería tener luz de navidad, ¿quién no quiere tener luz de navidad afuera? Y poder instalar lo que se pegue, ¿quién no? Sin tener que tener la ayuda así de gente, ¿verdad que sí? Entonces, yo no era, yo no puedo ser la menos, yo no puedo ser la más menos. Ahora, empecé a limpiar eso ahí, para coger todas las hojas, que me preguntan, ¿qué es? Sí, yo tengo esto, tengo esto con mis botas de lluvia, y mis medias, pero me puse esto, porque es más fácil para mí, tener mis matas puestas, me han preguntado, que como yo me hago con las matas en invierno, las matas en invierno, aquí en Estados Unidos, no hay que hacerle absolutamente nada, pero si usted tiene hojas que caen, así usted se la pone a los pies, de su jardinera, y así protege las matas del frío, y como cuando cae nieve, no profundiza tanto el frío, en sus matas, y ellas van a regresar, aunque eso no es algo 100% necesario, porque esas matas se supone que son por zona, y yo vivo en la zona 8, y en esta zona, en realidad, venden las matas, o ustedes saben la matita, de acuerdo a la zona, van a regresar, pero haciendo esto, la protege aún más, que las matas son más duraderas. Entonces, vamos a hacer pilitas así, para con eso, cubrir las jardineras, miren, así le cubrimos las raíces, a la jardinera, que como yo les dije, esas plantas van a crecer, pero, se protegen más, y crecen más fuerte, más grande, si hacemos esto. Ya hice por ahí, ahí me falta un poquito, pero ya hice por ahí atrás, y ya ven, que no hay tantas como había. Actividad de la escuela de Gaia, y vamos a Gaia, y vamos a Gaia, y vamos a Gaia. Miren qué linda, yo estoy, mi gente, sí, yo estoy sabrosa, bella, preciosa, y deliciosa. Mi gente, estaba en un baby shower, de, la hermana de la vecina, entonces, me fui con galletitas, para el baby shower, y llegamos ahora, con ustedes saben, comida para llevar, hicieron un pozole riquísimo, arroz con leche, flan, cheesecake, fruta, como una crema, que hacen los mexicanos, y también, unas gelatinas, de colores, o sea, una gelatina, que, es con, leche, pero tiene trocitos, de colores, yo nunca la había comido esa, o creo que alguna vez, sí, que me trajo, una persona, por agradecimiento, por unas cosas, que hicimos, entonces, que más, que más, que más, después de eso, estaba comiendo pozole, otra vez aquí, porque allá, yo no, yo me comí el que galla dejó, porque, yo había ido para allá comida, y no tenía hambre allá, pero cuando, vine para acá, en lo que hice un video, que tenía que hacer, de la decoración de la chimenea, sí me dio hambrecita, y comí un poquito, ay, me duele la rodilla, porque, me llevé, la mesa con la rodilla, al Dios malo, todo se le pega, eso dicen en mi país, un día, fabulos, todos de París, hoy es, comiendo palomita de maíz, ahora, mi gente, cómo están ustedes, cómo se encuentran, el día de hoy, yo tengo la cara que, déjenme decirles una cosa, que me pasa con el maquillaje, la gente cree, que es que a mí, muchas veces, no me gusta arreglarme, por fodonga, como dicen, mis amigos mexicanos, pero esa no es la realidad, miren como yo tengo, los ojos de chiquitito, mi gente, y es porque yo, me maquillé anoche, para ir, a, un baby shower, de mi vecina, y déjenme decirles, que miren como yo estoy, a mí el maquillaje, no importa, qué tipo de maquillaje sea, yo me siento la cara pesada, yo me siento la cara, horrible, mucha gente me dice, oh Dixie, tú no pareces, que tiene 43 años, Dixie, hoy que tú usas en tu cara, metas en su cabeza, que las marcas, por más buenas que sean, para, cuidado del rostro, siempre te van a hacer algo, en el rostro, porque a las marcas, no le conviene, que tú seas un cliente, que use su producto, una sola vez, y ya te quitaste del problema, a ellos le conviene, ponerle un ingrediente ahí, que te ocasione, otro tipo, de problemas en la piel, para que así tú puedas, seguir comprando su producto, porque no tiene lógica, como los doctores, cuando se le, cuando un paciente, está sano, no ganan dinero, porque usted cree, que no se ha encontrado, la cura del cáncer, entre comillas, porque yo sé que si saben, entonces, aunque usted me diga, que yo estoy loca, mi locura, hace lógica, entonces, las mujeres ahora, poniéndose esto, poniéndose lo otro, haciéndose esto, haciéndose lo otro, para tener el rostro bonito, para verse joven, dígame, donde usted me ve una arruga, no tengo línea de expresión aquí, no tengo filtro tampoco, cuando en río, se me hacen estas aquí naturales, que ni siquiera se ven, que se ven como línea de expresión, de cosas, mi frente, está como si me pusiera botox, hasta me hago así, miren la poquita que se hace, y es por eso mismo, mi gente, porque mientras más fefra que tú te pones en la cara, más destruida la tendrás, por otra parte, les cuento, que estaba jugando aquí en la casa decoradora, estas bolas se corrieron, y por eso se le ve la parte de abajo, y déjeme decirle, que yo quería hacer algo más sencillo por acá, para que no se les robe el protagonismo al árbol, e incluso grabé el video anoche, haciéndolo, y no me gustó, a esta no le gustó, después que yo grabé el video y todo, no me gustó, porque yo soy de los que piensa, que Navidad es mucho con demasiado, Navidad es más bonito que esto, entonces, se lo estoy enseñando para que ustedes vean, pues estos arbolitos acá, le estoy enseñando para que ustedes vean, que se vale tú poner algo, y no estar contenta y debaratarlo, yo esto lo voy a debaratar, obviamente tiene luz, pero no la conecté, no sé si usted ve en el cable por allá, pero no la conecté, se ve bonita con luz, mucho más bonita que así, porque la luz le da más visibilidad, pero no me gustó para nada, los ornamentos no son orgánico moderno, o sea que no va con ese tipo de decoraciones, pero si se lo quitaba quedaba muy pelado, ok, a la entrada le quité el espejo, y le puse una acá, los zapatitos de Gaya, y le puse esos cuadritos acá, voy a hacer un tour de la casa, y le tengo que hacer el video de decorando la entrada, y decorando la chimenea, también voy a hacer un tour decorando el comedor, pero miren como tengo todo esto acá, que son cosas que he ido quitando, esa puerta la tengo que poner, la tengo abajo del sofá, que fue que se le quitó, doña galletita se subió en la puerta, en esas cositas, yo no sé cómo no le dolen en los pies, entonces ustedes saben que yo siempre pongo, hago la villa para no dejarla aquí, aunque no está hecha, la puse allá arriba donde va, y la cocina está así, tengo que borrar esto y hacer uno de invierno, pinté esto que era marrón, lo pinté, y lo hice negro, si quiere esta pintura, es pintura en spray satinada, no la quería mate, porque el mate se le marca muchas cosas, entonces mi gente, esta es, esta es la falda del árbol, que se pone así, se ve bien bonita, y estas son las ramas naturales de Costco, todavía esas ramas naturales están así, y nada, ahí tengo la canasta, estaba grabando, tengo esto aquí, mi hija está por allá, y tengo que, tengo que redecorar la casa, tengo que redecorar la casa, pero tengo que usar, quiero usar, estas, quiero usar estas, en la decoración, se van a quedar ahí, voy a ver cómo decoro esta parte de acá, que creo que tengo una idea, miren lo que compré gamas, compré estos candelabros, que son con madera y dorado, los quiero pintar de dorado, en la parte de abajo, no sé, porque aquí están fuera de lugar, porque esto es del mismo color, este es el color madera, que yo uso en mi casa, y al arbolito le agregué, tonos rojos, rojo vino y rojo, y también esto, que ya ustedes lo van a ver, en el tour de la casa, necesito más berries, para ponerle, pero ya yo sé lo que voy a hacer, ya, ay ay que tengo, ya galletita mientras, yo estoy en la habitación de galletita, mientras ella, ok mami, yo no te voy a afirmar, mientras ella esté inspirada, haciendo una manualidad, ahí en su escritorio, les cuento, que como les dije, la decoración a mí no me gusta, ahora me voy a poner a hacer, otras cosas, porque yo soy de las personas, es un defecto, porque no es algo, de sentirse orgulloso, yo soy de las personas, perfeccionista, que, puede ser que mis decoraciones, no le gustan muchas personas, pero dentro de las decoraciones, que yo hago, tienen que estar perfectas, para el estilo, que yo le di, o sea, si es farmhouse, tiene que ser, una decoración, que me quede perfecta, que yo diga, wow, aunque hay personas, que no le guste el farmhouse, esta decoración, a alguien que le guste el farmhouse, se la va a encontrar, fabulosa, y como todo en la vida, para terminar de decorar, tengo que, pasar la aspiradora, se va a mover, se va a mover, se va a mover, ok, un poco exagerando, y vamos a poner, esta silla, ah, que pesa, yo la pongo siempre, más para adelante, y después, la hago para atrás, así, para que así, ok, ok, vamos a ponerle, esto a la silla, por acá, y vamos a ubicar, vamos a ubicar, las esferas, todavía tengo basura, ok, ok, así está, a mí me encanta, y al mismo tiempo, no estoy 100% satisfecha, pero ustedes saben, que eso es una cosa, que yo siempre tengo, ah, ahí está, por qué no decoré, esa parte de acá, porque iba a ser demasiado, toda esta decoración, más los arbolitos, que no quiero que, no estén, o sea, quiero que estén ahí, miren el árbol, qué precioso, que ustedes, miren lo que precioso, que ustedes lo habían visto, solamente con la decoración, champán, de las arrombas, y, o sea, y, y, ¡ah, ¡ah, y, Gracias por ver el video.